Se me fue... La puta mierda ¿Por qué tú? ¿Qué estás haciendo una mierda? ¿Qué me dices? Ey, yo no hay nada que... ...y nada, bueno, tú me tengo que... ...criar, ¿no? ¿Salud? Y así no tengo que emitir a Youtube, es como un puto loco ¿Cómo que lleguen ahí? ¿Cómo que lleguen ahí? Que les voy a partir las piernas ...como se vayan a partida mía Ostras tú Oh tío, que te vayas puto cabrón Pendejo, vete Bueno, pues La que piense ahí que se llama Miriam Pues una persona que me ha dicho que le salude Es que te digo, hola El puto pendejo que se llama K-Ester lo voy a matar Bueno, voy a dejar el vídeo ya Porque no tengo ni idea De cuánto me va a durar Bueno, porque... No sé si me cabe la memoria Mira que tengo un millón de juegos ahí por eso Venga, venga, venga Adiós Es un vídeo muy corto, eh Muy corto, me encanta Me encanta este vídeo Oís alucinar cuando lo veáis En serio, en serio Dale un like Suscríbete, suscríbete Como no te suscribes te harás con la yocula No, no No, no No